Aquí estoy cariño mío Pa' convertirme en tu dueño No sé qué es lo que me has hecho Pero siempre está en mis sueños Aquí estoy cariño mío Pa' convertirme en tu dueño No sé qué es lo que me has hecho Pero siempre está en mis sueños Sueño con tu cinturita Sueño con tu pelo negro Con tu linda encejadura Con tu lunarcito negro Me duermo y estás conmigo Me despierto y no te tengo Yo por amor lo doy todo Y entrego hasta lo que tengo Esto no es una mentira Tú bien sabes que es en serio Que tiene a mi corazón Como caballo corriendo Dígame si hay esperanza Pa' continuar con mis sueños De lo contrario mi amor No quiero seguir durmiendo Porque así esté decidido Por amor un tamareño ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.